El Barça es un meme en Europa. Arrancamos. Lobo, ¿no te parece importante lo de hoy? ¿No te parece un auténtico fracaso? Y es que estoy mirando hacia el horizonte, y el horizonte más cercano. Bueno, entonces, esta temporada, tal como hemos ido evolucionando, fichajes, acoplamiento, jugadores, sistemas, todo esto. Que la gente note que el programa es en directo, hablemos de hoy. Hoy. Estoy tranquilo. 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 Entraba dentro de mis posibilidades pensar que el United nos podía sacar un 2-2 en el Camp Nou. Entonces, ha habido detalles, detalles. Nosotros estamos fuera de la Champions por detalles. Aparte de no jugar bien. Aparte de no estar a la altura y todas las cosas negativas que podamos. ¿Estás tranquilo? Yo estoy tranquilo, sí. Bueno. Porque sé que va a llegar algo más grande, sí. Bueno. Y la Europa, el que quiere ir a por Europa ahora mismo, se autoengaña. Nosotros no estamos... ¿Le vas a estar preparado para ir a Europa? Para... Te hablo de la Champions, ¿eh? Ah, la Europa League te da igual. La Europa League estábamos ahí y bueno, pues habría que ganarla porque es un título más, ya lo dije. Pero si te elimina el United, pues más limpio lo veo todo para apretar estos meses. Yo creo que competimos bien. We competimos bien. Pero al final, perdimos en Champions, en Europa League. Pero mis sentimientos fueron realmente diferentes de la última temporada. La última temporada fue casi imposible competir. Esta temporada fue realmente diferente. Podrías verlo hoy. Comprimimos muy bien. Comprimimos en Camp Nou. Comprimimos en Milán. Comprimimos en Múnich. Pero estos pequeños detalles hacen la diferencia. Así que tenemos que aprender de nuestros errores. Para estar listos para la próxima temporada. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Bienvenidos a este vídeo en el cual... Pues vamos a hablar del... Del FC Barcelona. De este Barça que... Pues se está haciendo ridículo tras ridículo. Dentro de lo que es el viejo continente. Tanto en Champions. Desde el 2015. A esta parte como estos dos años consecutivos en la segunda máxima competición continental. En la Europa League. Y al margen de que... Por resultados y falta de competitividad y falta de juego en Europa. Se está viendo que el Barça, reitero, es un meme de lo que debe ser un equipo del tronío del Barça. Con cinco Champions League en sus vitrinas. Pues al margen de esto me llama poderosamente la atención. Poderosamente la atención. El conformismo que estoy viendo en cierto sector culé. A nivel mediático. A nivel periodístico. Y sobre todo por el propio Xavi Hernández. En las declaraciones post partido. Muy lejos. Muy lejos. De lo que debe ser un equipo ambicioso. Y con autocrítica. Y autoexigencia. A nivel top. Lejísimos de todo eso. Que hemos progresado. Que si vamos compitiendo mejor. Que si el equipo no mereció esto. Que esto se trata de ganar. Se trata de obtener resultados. Al Madrid. Al Barça. A los grandes. Se les exige resultados. Y cuando tú de manera tan frecuente estás haciendo el ridículo. O estás siendo inferior a tus rivales. Al final. Algo estás haciendo mal en los distintos momentos. Y actualmente algo habrá hecho mal el Barça. Para salir apeado de la fase de grupos. Y para quedar eliminado. En este caso en 16avos de la Europa League. Algo estará haciendo mal realmente el Barcelona. O le quedará mucho que mejorar. Para aquellos que quieran matizar. Pero esto. Me llama la atención. Y luego viendo otras declaraciones. Como las del Lobo Carrasco en el Chiringuito. Poniendo ese focus en Copa del Rey. Y en la Liga. En lo patria. En lo nacional. Y haciendo como que los títulos europeos dan exactamente lo mismo. Son algo menor. Pues creo que eso. Lo que está representando ese mensaje tipo. Del Lobo Carrasco. Que consume más gente del Barça. Tiene que ver. Con el complejo de inferioridad que tienen con el Real Madrid. Y con obsesionarse en ganar los trofeos. En los cuales coincide con el Real Madrid. Como es en este caso. La Copa del Rey. Y como esto es la Liga. Se centran en eso. Su obsesión es ganarle en Copa del Rey al Real Madrid. En un duelo a doble partido en la Copa. Parece que esta es la prioridad. La Copa del Rey. De verdad es más importante que la Europa League. El único título realmente que podían aspirar europeo. De verdad. O sea. La imagen que quieren transmitir es esa. Pues de verdad. Creo que eso debería ser una buena noticia para el Real Madrid y el madridismo. Ese poco punto de ambición. Esa ambición tan escasa. En centrarse tanto, tanto en el Real Madrid. Por supuesto que yo como madridista quiero ganar al Barça en la Copa del Rey. Pero el Real Madrid. Su focus está puesto en lo que está puesto. En lo que está puesto. Que se llama la Champions League. En el torneo más importante. En el torneo de prestigio. Europa es lo que más prestigio te da. Las ligas están muy bien. Las copas están muy bien. No voy a negarlo. Claro que sí. Pero realmente las instituciones futbolísticas de gran pozo histórico lo tienen por las Champions. Por la Copa de Europa. Y ese es el problema del Barça. Que no puede ambicionar nada de eso a día de hoy. Que está muy lejos de los grandísimos clubes. Y por mucho que al Madrid lo gane en Supercopa de España. Si luego haces el ridículo tras ridículo en Europa. ¿De qué te sirve todo eso? ¿De qué te sirve? Y sobre todo viendo que el Real Madrid es capaz de competir absolutamente contra todos los equipos. En todos estos últimos años. Cogiendo la última década por ejemplo. Es la realidad. La cruda realidad del Barça es que es un meme en Europa. Un equipo sin ambición. Sin ese carácter ganador. Y sin ese punto de ambición necesario para obtener grandes réditos. Está lejísimos de eso. Y yo como madridista particularmente me alegro. Esto no quiere decir que el Barça no pueda ganar la Copa. Y que tenga muy bien la Liga. Al margen de evidentemente todo el viento a favor que ha tenido durante todos estos años. Que veremos hasta qué punto llega esa investigación respecto al Barça-Gate, Negreira o como lo queráis llamar. O la mezcla de todo en conjunto. En fin. Quería dejar este mensaje al respecto. Si eres del Barça y estás en desacuerdo. Dímelo siempre con respeto porque si no te voy a bloquear. Evidentemente esto es un debate futbolístico. Para mí el Barça es un gran club. Que está mucho más lejos en Europa de lo que debería de estar en la última década. Muchísimo más lejos de lo que debería de estar. Y oye, si piensas como yo, también como culé, déjame tu opinión. Y si eres madridista, pues por supuesto. Porque esto es al final un carácter madridista. Entiendo que este vídeo fundamentalmente lo verán madridistas. Pero seas del equipo que seas. Déjame tu opinión al respecto. Y si consideras como yo que al Barça le está faltando ese punto de ambición. Y ese punto de intentar obtener una buena imagen a nivel mundial deportivamente y competitivamente hablando. Y futbolísticamente hablando. Es un ridículo tras ridículo. Imaginaos en el Real Madrid jugar dos años consecutivos Europa League. Y no solo jugar la Europa League, sino ser incapaz ni estar cerca de ganarla. Es un auténtico fracaso. Fracaso de una institución de las más importantes de Europa a nivel futbolístico. Venga chicos, como siempre, dejadme vuestra opinión al respecto. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau chau.